¡Hola, conejita psicópata! ¿Cómo estás? Yo soy Miku y hoy te voy a enseñar a cómo no asfixiar a tu novio. ¿Cómo están mis bebeucitas hermosas? Espero que estés muy bien. Ha llovido mucho por aquí. Acabo de cenar y tú cuéntame qué estás haciendo. Ya sé que me estás viendo y ya sé que me tardé mucho en subir video, pero es que ya saben, soy una mujer empresaria muy ocupada que tiene muchas cosas que hacer. No es cierto, no hiciste nada. Te la pasaste comiéndote esas donas, viendo Acapulco Short, subiendo fotos a Instagram, tratando de grabar ese video de Musical. Viste todos los capítulos de la serie de Luis Miguel y exprimiéndote ese barro asqueroso que te salió debajo de la nariz. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos video nuevo. Y bueno, hoy vamos a ver un tema importantísimo para que tu relación fluya y la disfrutes como debe de ser y tu papi te dure, mire, muchos años. ¿Cómo no asfixia a tu novio? Y es que a veces es imposible, las mujeres no lo podemos evitar, los tenemos que asfixiar, los tenemos que matar y meter en una cajita que sean totalmente nuestros. Así que, contrólate, contrólate, yo sé que puedes hacerlo. Y vamos a tratar 10 puntitos sumamente interesantes. Yo quiero que se den a la tarea que los anoten en una libreta y los practiquen en su relación. Y si no tienes novio, pues es por eso, ¿eh? Si los pones en práctica, ya te va a llegar el galán. Punto número 1. No seas la maniática de las redes sociales. No revises sus conversaciones. No sé que si dejó el Facebook abierto es porque te tiene confianza, porque sabe que no vas a meterte de fisgona a ver qué es lo que escribe con sus amigas. Imagínate que él se mete a tu Facebook y ve las conversaciones que tú tienes con tus amigos, las puede malinterpretar, se puede enojar. De la misma manera que él se puede enojar, te puedes enojar tú. Así que la que busca, encuentra mamita, cierra ese Facebook, no lo abras, cierra el Instagram, no revise sus mensajes. Es el derecho a la privacidad, aunque te duela. Punto número 2 muy importante. Déjalo salir con sus amigos. Sus amigos los eligió él así como te eligió a ti. ¡Ah! ¡Qué bonita frase! Así que de la misma manera vas a dejar que salgan con sus amigos de la misma manera y que dejan que salgan contigo, ¿ok? A ti te gusta salir con tus amigas. Imagínate que a ti te prohibieran salir con tus amigas. Sería horrible. Punto número 3. Un punto súper fundamental y en el que yo sí estoy de acuerdo, conejita. Si estoy de acuerdo al 100%, no le hagas show en la calle. Yo sé que a veces nos enojamos, estas hormonas nos ponen locas. No es nuestra culpa, ¿ok? Contrólate los trapitos sucios. Se la dan en casa. Suponiendo que no sea algo tampoco tan drástico, porque si es algo muy fuerte, pues ya tienes permiso para hacer drama. ¿Cuántas veces hemos visto unos noviecitos pelear en el cine o pelear en la plaza y todos así? ¡Se están peleando! No hagas show en la calle. Se ve feo. A menos que quieras que te graben y lo suban a las redes sociales y te hagas viral. No estaría mal. Número 4. Este punto. Y mira que estoy relacionada con este punto y no porque yo lo haga, porque yo soy la novia perfecta, ¿saben? Entonces yo no hago nada de los puntos que digo aquí. Ah, no, que digas yo hago todos los puntos que digo aquí. ¿O cómo sería? A ver. Cierto, me quedes encerrado. Y si no te callas, no te voy a dar de comer. Pues si ya se me echaste de comer. No le hables en todo momento. Es muy desagradable que te suene y suene y suene el celular. Te altera, te pone estresada, te pone neurótica. Si él llega a un lugar y en él está a avisarte, amor, ya llegué. ¡Qué lindo! Se agradece muchísimo. Tomen nota. Se agradece muchísimo. Pero si no, no lo hagas tú. O si quieres nada más márcale una blizz. Mira, el que se separen es muy importante. Que cada quien haga sus cosas. Que tú tengas tu tiempecito, te arregles el cuerpecito, que tenga su tiempecito y vaya a lavarse el culito, lo que quiera hacer. Entonces tú le vas a estar marcando, marcando, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué hora llegas? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás hablando? Ya escuché a alguien ahí. Una mujer, entre más se da a desear, pues más la desean. Si estás ahí, poniéndote en el plato, ¡pum! Menos. Y tú le dices, mi amor, al rato me llamas. Y así. Este es un consejo que te voy a dar muy personal. Si tu novia te va a poner el cuerno, te va a poner el cuerno. Así sea tu propia casa. Ellos buscan la manera. Entonces, tú no tienes un bebé para estarlo ahí checando todo el tiempo. Por eso no tienes todavía hijos. Y si tienes hijos, a los nombres que tienes que checar en tu vida son a tus hijos. Si te va a engañar, te va a engañar. Pobre de él que tú no te enteres. Ese es el punto. Debes confiar en tu novio. Por eso lo elegiste. Porque es un príncipe azul. Si no, no andarías con él. Va junto con el número 5. Vamos a suponer que el novio no te contesta el teléfono. Este punto es muy importante. No le hables a sus amigos para que te lo pasen o para saber dónde está. Porque te vas a ver toda histérica. Mejor busca maneras. Más eficaces de encontrarlo. ¿Sabes? O sea, no sé. Ponle un GPS. No. Puedes ver historias de sus amigos en Instagram. Para ver dónde anda de sus conocidos. Pero ojo. Hazte un Instagram falso. Ni se te ocurra verlo de tu Instagram personal. ¿Ok? Pero qué buen consejo. Ya sí. Vamos a hacer consejos de las novias de las conejitas psicópatas. ¿Qué les parece? Díganle like a este video y digan en los comentarios si soy conejita psicópata para dar consejos de las conejas psicópatas. Miren, miren. Les estoy dando consejitos para que no sigues a tu novio. Pero la verdad es que yo soy una experta. Una experta en ser novia psicópata. Entonces tengo los mejores consejos. No le hables a sus amigos para saber dónde está porque te vas a ver toda maniática. No le hables a su mamá para saber dónde está. Al menos que tú creas que sea sumamente importante que le haya pasado un accidente o algo así. Mira. Las malas noticias corren muy rápido. Entonces si algo le pasó, te vas a enterar. A lo mejor no te quiere contestar el teléfono y tú le estás marcando a todo el mundo alrededor de él para que te lo pase. Punto número 6. Y en este punto sí estoy sumamente de acuerdo en este otra vez. Oye, estoy de acuerdo con todos. No, pero en este mucho. No lo regañes. No lo reduques. No es tu hijo. Es tu pareja. ¡Aplausos! ¿Qué significa? Así te enamoraste de él. Si tú lo cambias a tu forma de ser, va a dejar de ser la persona que conociste. ¿Sí me expliqué? O sea, si yo cambio a mani y le digo, ¿sabes qué? Y no me gustas hardcore. Déjate de vestir de negro. Quítate ese fleco. Es que yo quiero que cantes reggaetón. Si no te dejo. Lo voy a hacer a mi manera y ya no va a ser el mani que yo conocí. Entonces, déjalo ser. No lo regañes. No lo reduques. Él es tu príncipe azul. Ya cuando tengas hijos, mira. Ay, este punto también es sumamente importante. Y no es que las mujeres no sintamos celos. No es que yo en especial no sienta celos. Pero no lo celes. Yo sé que es imposible no sentir celos de veces. El otro día yo defendí a mi hombre en las redes sociales. ¿Eh? Se puede una vez. Nada más. No exageres. Que a lo mejor va a haber alguna chica que quiera andar con él, ¿no? Y le pone, ay, qué guapo y así. Pero, X, eso no significa que él te vaya a poner el cuerno. A él le gustas tú y por eso está contigo. Tú tienes amigos. Él también puede tener amigas. Y si tú no tienes amigos, ¿qué estás esperando? Consíguete uno. Así que no lo celes tanto. Déjalo ser. Y ten confianza en él. Este es el número 9. A tu novio le van a gustar otras niñas. Ya lo dije. Ya salió de mi boca. ¿Ok? Ya, ya. Me liberé. Me liberé de este tormento. El que ande contigo y el que tú seas preciosa y hermosa para él no significa que ya no vea a alguien más. Está en la naturaleza del ser humano. A lo mejor ve a una actriz súper guapa y le gusta. A lo mejor ve a una chava súper guapa en la calle y le gusta. Es normal que voltee a verla. Hay hombres muy, muy cínicos. Pero si tu novio no es de esos, tranquila. Es normal. Hasta nosotras vemos cuando una belleza de ser humano va pasando por ahí. Es natural. También nosotras vemos a algún muchachillo, mira. De repente va un muchachillo ahí caminando y tiene unas pompotas. O tiene un cuerpazo. O tiene un rostrazo. Como el de Aquaman. Nunca se me va a olvidar. Vean, a mí me gusta ese. Y lo sigo en Instagram. Pero no lo puedo evitar. Entonces... No, mi amor. Así como a ti a veces te van a gustar algunos muchachitos. No significa que vayas a engañar a tu novio. Ni significa que quieras dejarlo por andar con él. Una relación se construye. Esto también va de no te nojes por los likes que llegue a darle a otras chicas. Tampoco significa que le súper guste. A lo mejor nada más dice, wow, está increíble la foto. Wow, se ve súper bien esta chava. Y ya, no es que te vaya a engañar con ella. No es que esté pensando dejarte. Bueno, puede ser que sí. Pero vamos a pensar que no. No, claro que no. El último punto y el más bonito es el punto número 10. Deja que las cosas fluyan y que nada influya. No fuerces la relación. Las cosas se van a ir dando. Tú y tu novio se van a ir acomodando. Poquito a poquito. Poquito a poquito como aquellos pingüinos que escogen a su pareja hasta el final de la vida. Y se mueren juntos. Así. Entonces van a tener muchos errores y van a ir aprendiendo de sus errores. A lo mejor si a ti te molesta. Oye, me molesta que estés viendo muy cínicamente a otras chicas en la calle. Otras chicas en la calle. Verlas un poquito más discreto. Es dando y dando pajarito volando. No exijas que te pida que sea tu novia. Bueno, hay maneras. Lo puedes poner borracho. No, no es cierto. Si es para ti, es para ti. Y ninguna va a poder venir a quitártelo. La única que puede alejar a su novio eres tú. Pon en acción estos puntos que te doy porque tu amiga conejita soy. Ahora no se vayan a tomar esta ofensa porque yo sé que el internet es muy sensible. Si me van a regañar, pues ya regañenme ni modo. Esto fue todo por el video, eh. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó. Me gustó mucho. Y si quieren más de estos puntos, vamos a hacer el de la chica. Vamos a hacer el de la chica. Yo quiero ese. Dime en los comentarios cuál es el que tú pones en práctica. Cuál es el que me faltó. Yo tengo redes sociales. Te las voy a dejar acá abajo en la descripción del video. También te voy a dejar páginas de adopción por si quieres un bebesito con tu maridito. Lo puedan adoptar. Me voy a despedir deseándote una hermosa y chula, lluviosa noche. Te mando los besos con mucha babá donde más te gustan, yo lo sé. Y tú y yo tenemos una cita para el siguiente video. Bye. Chao. Marisito. Oye, si te quedaste con ganas de ver más videos, te invito a ver nuestros videos anteriores. Dale click aquí o también le puedes dar click aquí y te lleva directamente a otros videos muy divertidos y muy chéveres. Me encantan.